Un puerco spin, no sabemos cuál es el nombre todavía, ha reunido más de un millón y medio de seguidores en internet. Aquí tenemos al puerco spin con su amigo gato, aquí está el puerco spin en su momento más feliz de la semana, aquí está el puerco spin con otro amigo, un amigo perro, una Volkswagen, siempre tiene esa cara como de feliz, a lo mejor toma mucho café. Aquí está el puerco spin, que evidentemente es macho, ahí se alcanza a ver, y aquí está con otro amigo perro, evidentemente ahorita la estrella es el puerco spin, no hay nadie que esté juntando más seguidores el día de hoy, el puerco spin con su guitarra, no sé por qué no puedo evitar reírme cuando veo al puerco spin, se ve muy alegre, ¿a poco no les da alegría a ustedes verlo al puerco spin? Aquí está otra vez el puerco spin en un campo de margaritas, debe ser el mismo, ¿no? Porque no todos los puerco spin podrían estar tan felices, o sí, te digo, yo creo que a lo mejor le dan algo de comer a este puerco spin, algo que le guste mucho y pues por eso está tan feliz, ¿no? Cómo estiende los bracitos, ¿no? Las patitas, así como que está de verdad muy feliz, ¿no? Aquí está el puerco spin otra vez, muy feliz, en todos lados donde lo llevan está muy feliz, mírenlo, esto es como una casa en una costa, en una bahía, pues cómo no vas a estar tan feliz, oye, te llevan a todos lados del mundo, te dan de comer la mejor comida del mundo, tienes más de un millón y medio de seguidores, cómo no vas a estar tan feliz. El nombre de este puerquito es Herbie y sus seguidores en Instagram, pues son más de un millón y medio, yo creo que deben de estar en dos millones y su propietaria se llama Talita Gurnus de Wiesbaden, yo supongo que es allá de Inglaterra. El animalito es originario de Alemania, siempre está sonriendo así como, no sé, bueno, también el perrito sonríe, pero se le nota más en la carita a Herbie su felicidad. Si a ustedes les gusta Herbie, denle like a este video y compártanlo por favor, nos vemos en otro nuevo video, si se suscriben recuerden activar la campana y agrádense mis redes, que tengan un excelente lunes.